La Casa Blanco ocupa una casa rural situada en un entorno tranquilo de Sanbregso, a 5 kilómetros de Palas de Rey. Ofrece jardines, habitaciones con calefacción, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Este establecimiento dispone de habitaciones luminosas con decoración sencilla, acabados rústicos, techos con vigas y baño privado moderno. La Casa Blanco cuenta con restaurante con comedor acogedor y rústico, que sirve platos caseros elaborados con productos orgánicos de temporada cultivados en la zona. El Castillo de Pambre y el Río Pambre están a menos de 10 minutos en coche y Lugo, a 40 minutos en coche. La Casa Blanco se halla a una hora en coche de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.